Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si a vosotras os pasa, pero yo cuando suelo ver a mis booktubes, bookstagramers favoritas y recomiendan libros que sé que les han gustado mucho y tenemos los gustos parecidos, mi lista de pendientes se amplía y se amplía y se amplía y se amplía y nunca acaba. Y por lo general hay como una cierta reticencia a mostrar los libros que nos han gustado o hacer reseñas hater, yo sé que mucha gente lo hace, pero es verdad que por lo general, y la verdad es que suelo compartir esa impresión, pues que me suele gustar perder mi tiempo en recomendar libros que me han gustado. Sí que tengo un par de reseñas haters en el canal, sí que de vez en cuando, pero no es algo en lo que me centre, pero es verdad que creo necesarias esas reseñas para hacer criba y por ejemplo Mundo Forbit tiene bastantes vídeos haciendo este tipo de reseñas y creo que viene muy bien para hacer limpieza y decir, bueno pues sé que según tus gustos este libro a mí no me va a gustar tampoco. Entonces lo quito de mi lista de deseos, en la época en la que estamos de tantos tantos libros, pues yo creo que es a veces es importante saber elegir y para mí las booktubers que más me gustan y que sé que voy a coincidir en el gusto de los libros, pues que no me recomienden ciertos libros, pues me puede venir bien. Para decir, vale, pues esté fuera. Entonces bueno, pues aunque no sea un tipo de vídeo que haga en general, creo que me voy a apuntar como una o dos veces al año, pues hacer un vídeo así en plan lecturas que no recomiendo, que a lo mejor los habéis leído y os han encantado, pero que yo personalmente no las recomiendo y si tenéis dudas de si leerlas o no, a lo mejor, pues mira, un libro menos y otro libro que pasa a ser número uno en lista de lecturas. Todo es posible. La mayoría de libros de los que os voy a hablar ya me he deshecho de ellos o a lo mejor los he leído en el biblio, en kindle, entonces no os los voy a enseñar. Solo hay dos que me voy a deshacer de ellos próximamente. Y nada, empezamos. El primero que no os recomiendo es Bosque de Lola Yatas. Es verdad que este sé que hay personas que conozco que lo han leído y les ha gustado, pero a mí en lo personal no creo que sea un libro que merezca la pena leer al completo. Es decir, es una historia que los dos primeros capítulos me parecen brutales, buenísimos. El comienzo me parece una maravilla, pero sentí con esta novela que es demasiado extensa para lo que cuenta, que da muchos rodeos, que hace muchas descripciones innecesarias. Y bueno, a mi parecer pues no merece la pena. Yo no os lo recomiendo. Antes de seguir con el siguiente, quiero deciros que en ningún momento estoy insultando, menospreciando a los autores y autoras de los libros de los que os voy a hablar aquí. Me sabe un poco mal hablar de libros de autoras españolas, ¿no? Porque intento siempre incentivar la lectura de estas, pero pues si una novela no me ha gustado, pues no me ha gustado, no puedo hacer nada. A lo mejor leo otra novela de la autora y me flipa, pero esta en concreto no me gustó. Seguimos por otra autora española, que bueno, esta ha sido un éxito de ventas, así que yo no la recomiendo aquí. No creo que la afecte de ninguna manera, así que no pasa nada. La señora March de Virginia Feito. Esta novela cuando salió fue un boom. Todo el mundo la recomendaba, a todo el mundo le flipaba. Siempre digo que creo que fue el mayor error fue el de comparar a una escritora novel que publicaba su primera novela con autoras de un nivel increíble como son Patricia Highsmith o Shirley Jackson, ¿no? O Daphne du Murier. Entonces, bueno, yo creo que por ahí fue un gran problema como para que ya estuviésemos un poco tentadas de compararla a la hora de leerlo. Pero bueno, además de eso, a mí en lo personal me gustan las novelas cuando aparecen personajes de la alta sociedad, personas ricas, pero siempre me gusta que haya un conflicto, hay algo. Es decir, a mí esta señora no me dio ninguna pena, no sentí ninguna empatía por ella y pues no, al final hay novelas que sí que me entran mejor, pero otras en las que digo, otra vez gente rica con sus problemas, o sea, me agobia. Entonces, no sé, es como que leer este tipo de novelas escritas hace dos siglos de autoras que escribían por el simple hecho de poder ser privilegiadas y poder escribir, entiendo el contexto y entiendo el momento en el que se escribieron, ¿no? Pero leer eso mismo de personas de la actualidad, pues la verdad es que me da mucha pereza y ya está. No recomiendo La Señora March. Reina Roja de Juan Gómez Jurado. Yo leí, no recuerdo el nombre, una novela anterior del autor que me gustó bastante, se me dio el nombre, creo que fue la segunda o la tercera que publicó. Y bueno, pues esta tenía muchas ganas, era la época en la que sí que veía más Todopoderosos, ahora ya, ¿no? Porque no me da la vida, pero bueno, en su momento pues me apetecía, ¿no? Pero yo cuando la leí, primero, no sabía que iba a ser una trilogía, y ya sabéis lo que me pasa a mí con las trilogías y las series. Y segundo, se me hizo tan, 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 tan predecible. Y me sonó tanto a otra novela que yo había leído anteriormente de Félix J. Palma, que por cierto, la tengo por ahí abajo. Es una novela que recomiendo siempre mucho, que es El abrazo del monstruo, me parece un 10 de novela. Si os gustan los thrillers, de verdad, leer esa novela y no leéis Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, lo siento mucho. Tampoco le va a afectar a él porque es un autor que vende muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno. Y después, pues oí temas como que él utiliza palabras del Vasco mal utilizadas, el problema de los estereotipos de los personajes, tampoco me gustó nada, hubo muchas cosas que me chirriaron. Entonces, pues no, no recomiendo. Además, sabiendo que es una trilogía, no recomiendo Reina Roja. Otro que no recomiendo, que yo sé que aquí algunas personas se me van a echar las manos a la cabeza, pero recientemente he conocido a otra persona que le pasa exactamente lo mismo que a mí con esta novela. A mí me decepcionó. Seguramente le dé otra oportunidad al autor, pero creo que no fue un buen libro para comenzar con él. Os hablo de Apartamento 16, de Adam Neville. Me parece que el principio es muy potente, que tiene unas ideas de base muy buenas, pero me resultó tremendamente cansino. O sea, creo que pasa un poco como con Bosque de los Lallatas, muchas vueltas, muchas vueltas sobre sí mismo, sobre lo mismo, sobre cosas que no me interesan. Un final muy abrupto y entonces pues se me desinfla. Se me desinfla toda la historia porque al final, como que el principio y el final son muy potentes, pero el viaje no me gusta, me incomoda, no me siento bien, entonces no lo disfruto. Entonces pues nada, no, no recomiendo Apartamento 16. Otra novela que abandoné fue Riesgos de los viajes en el tiempo de Joyce Carol O'Aritz. Esta novela la leí por la Biblio, creo que fue a primeros de este año, no, el anterior. Y fue un abandono en plan, no puedo más señora, o sea, no puedo más. Yo sé que es una autora que me han recomendado, varias amigas que les gusta. No sé, no sé si la daré otra oportunidad, ahí lo dejo. No lo sé, pero a mí este en concreto pues lo leí porque el tema me interesaba mucho. Y al final la historia de viajes en el tiempo tiene cero. O sea, la historia trata de un adolescente que no sabe lo que quiere con la vida, que era insoportable, no podía con ella y dije hasta aquí, lo siento mucho, hasta luego. No, 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 no. O sea, al principio me gustó pero es que llega un punto que digo, es que, o sea, ni viaja en el tiempo, ni viajo en el tiempo. O sea, ¿qué es esto? Nada, no os la recomiendo. Ahora os traigo una novela que la he metido aquí porque me decepcionó, ¿vale? Y no sé si es tanto el no recomendar sino que esta novela fue que murió por hype. Y la verdad es que tengo bastante dudas de si dar la otra oportunidad y leerla en otro momento de mi vida o decirla adiós. Entonces también lo traigo un poco aquí por si lo habéis leído a ver qué pensáis, ¿vale? Os hablo de Los Alcatraces de Ann Hebert, ¿vale? Es una novela con la que tenía muchísimas expectativas y que yo creo que en otro momento de mi vida me hubiese flipado pero había algo incómodo en la novela que me hacía desconectar totalmente de la historia y no acabar de conectarme bien. Y ya os digo que es que tiene todos los elementos para que a mí me flipe. Asesinatos, gemelas, secretos de familia, mentiras, ambientado en un pueblo canadiense, así todo muy turbio. O sea, de verdad, tenía todos los elementos, pero se me quedaba así un poco chofa. Entonces no sé qué hacer. Tengo un problema además y es que esta novela y otra que os voy a enseñar me las regaló mi suegra porque me las puse en mi lista de deseos, en plan libros que quiero leer. Y me da pena porque es que la edición me parece preciosa. Yo creo que esta, aunque la pongo en esta lista de no recomendada, pero más por decepción, no me voy a deshacer, ¿vale? Pero me da pena que no me gustara, ¿vale? Contadme si la habéis leído, si os ha gustado, si no, si tenéis las mismas impresiones que yo, si creéis que me la tengo que dejar en las estanterías y darle otra oportunidad en otro momento, contadme. Después hay una autora de la cual he leído ya tres, cuatro, cuatro libros que unos me han gustado mucho y otro, el que os voy a decir, me deshice de él porque pienso, o sea, por una parte me gustaba tener todos los libros de la autora, pero por otro digo, es que no lo voy a volver a leer, entonces es tontería. Os hablo de Juego de mentiras de Ruth Ware. A ver, es una novela que en cuanto a ambientación me gustó muchísimo, que creo que en La chica perfecta ha perfeccionado, hay un punto en común entre estas dos historias en cuanto al lugar, ambientación y demás, pero no sé, creo que para mí es la más floja de las que he leído de la autora y como que la resolución me dejó un poco indiferente, o sea, yo estaba leyendo y pensaba, me da igual todo, entonces bueno, pues al final no lo acabas disfrutando, ¿no? En plan, es que me da igual, me está dando igual la historia y cuando estás leyendo un thriller, pues que te da igual la historia, pues claro. Entonces, si no habéis leído nada de Ruth Ware, yo no recomiendo Juego de mentiras, para mí es la más floja y os recomiendo muchísimo más empezar por otra de sus novelas. Otra que tampoco está ya en mis estanterías, que es El Highlander Oscuro de Karen Marie Morning. Esta historia romántica de viajes en el tiempo con Highlanders estupendos, que la primera, esta es la segunda de la serie. El primero me gustó muchísimo, que era, no me acuerdo del nombre, pero... El último Highlander, no me acuerdo del nombre. Bueno, esta es la segunda parte que además conseguí una edición preciosa, o sea, me sentó mal deshacerme de ella porque la edición era muy bonica, pero es que lo odié, o sea, ¿cómo puede ser que el primero me encantase y el segundo lo odiase profundamente? Seguramente por los personajes, o sea, me gustaron mucho los personajes del primero, pero es que los del segundo es como, o sea, no tenéis ninguna justificación, tío, o sea, que personajes más tóxicos, que relación más tóxica, asquerosa, no me gustó, no me gustó, no me gustó, no, no os lo recomiendo. El primero, si lo queréis leer, porque aunque sea serie y aparezcan personajes, pero bueno, es una historia que se cierra, ¿no? Te quiero decir que sí, que van continuando la historia, pero la historia principal de amor, pues ya es el primer libro, pero bueno, que no os lo recomiendo. Otro que no os recomiendo, también más o menos como con la trilogía de Juan Gómez Jurado, o sea, el libro no está mal, me gustó, pero pienso en él y no me apetece seguir leyendo los libros, es una tetralogía de Ali Smith, que es esta de aquí, es otoño, otoño, invierno, primavera, verano, ¿vale? Y yo me leí otoño. No está mal, pero yo os digo que la pienso ahora y me es indiferente también. Cuando me pasa con esto en las historias, que no hay nada que diga algo que salve, que yo que sé, me lo pasé bien en el momento en el que lo leí, me gustó la historia, los personajes, no sé, pero es que me da igual, ¿me da igual? Ahora lo pienso y digo, creo que es un, o sea, siento que tenían un punto de interesantes los personajes si hubiesen estado escritos por otra persona, no sé si me explico. Bueno, yo creo que es que la autora en sí no es para mí. Y ya está, o en el momento ahora de mi vida, pues no, pues no os lo recomiendo. Mi última decepción ha sido La muela de Rosario Villajos, ¿vale? En esta, en el wrap-up del mes en el que lo leí, os he hablado de esta novela. Y bueno, básicamente que yo me hice la idea de que iba a ser un tipo de historia que resultó no ser, ¿no? Yo leí aquí Perturbadora y Delirante. Por la portada, un poco el principio de la sinopsis que leí, pues pensé que iba a ser realmente una historia de terror cotidiano tipo Shirley Jackson y más por la editorial en la que está publicada, que son novelas que tienen un punto de género, ¿no? Bueno, resultó ser una novela totalmente costumbrista con una protagonista que odié profundamente. Entonces, pues no lo recomiendo. Me da mucha pena porque es una edición que me parece muy bonita, preciosa, pero no me gustó. Y acabo con dos novelas de las cuales tenéis reseña en el canal porque acabé con tal indignación que tuvo que hacer un vídeo específico de estos libros. Uno es Conversaciones entre amigos de Sally Rooney o sea, Sally Rooney, vete a tu casa. No me gusta. No me gusta Sally Rooney, me parece una pedante. No me gusta. Esto es como... Hay un vídeo de... Ay, Nicki me va a matar. La mujer esta de... Informe semanal total este, ¿sabéis quién os digo? Hay un vídeo graciosísima de ella cagándose en Sally Rooney y es que me representa al 200%. O sea, Sally Rooney, no. No puedo con ella. Estoy convencida de que si todavía estuviesen muchachada a Nui, les hubiesen hecho un vídeo a esta mujer. Bueno, no me gustó Conversaciones entre amigos y por supuesto ya no voy a leer Persona normal porque paso. O sea, paso, paso, paso de Problemas de Ricos. O sea, no, lo siento mucho. Stop. No. Y por último, el libro que yo creo que más me ha enfadado en los últimos años ha sido La astronauta de S.K. Baum. Un despropósito de novela enorme. O sea, despropósito, de verdad. Si queréis cabrearos, id a la reseña que hice porque, o sea, esta novela solo tiene despropósito tras despropósito y el autor todavía se pensaba que lo estaba haciendo bien. O sea, no, no. Huid del astronauta. Aunque la portada sea muy cookie y penséis que vais a tener una novela de space opera con una protagonista chachi, no. O sea, no. Y hasta aquí las novelas que no os recomiendo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude para eliminar alguna lectura de vuestra lista y hacerla un poquito más corta que siempre viene bien. O sea, a mí me gusta tener bastantes libros por leer en mi estantería pero bueno, a veces hacer criba, descartar, también viene muy bien. Y nada, hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.